Hola a todos, vamos a ver en este vídeo dos comprobaciones básicas que podemos realizarle a nuestra tostadora de pan, la típica que utilizamos por la mañana para hacer las tostadas para el desayuno. Pues bien, dos comprobaciones básicas que tiene es el estado de la resistencia interna del hilo de nicrón, de un bobinado o dos bobinados como tiene esta, y la segunda comprobación es el estado de derivación a masa, si está derivada a la carcasa. Ya os digo que no, porque esta está funcionando perfectamente, calienta los dos lados y no tiene ningún tipo de derivación, no salta el diferencial de la vivienda, ni da calambre a la carcasa, por lo tanto, perfecta. ¿Cómo realizaríamos las comprobaciones? Pues necesitamos el polímetro en la escala de ohmios, la escala más baja que tenga nuestro polímetro, en este caso la escala de 200. Comprobamos los puntos de prueba, vemos que el aparato mide sin ningún problema, por lo tanto, está perfecto. Como tenemos nuestra tostadora desconectada, para poder realizar estas comprobaciones, en la toma de enchufe nos conectamos a los dos polos, para comprobar la resistencia interna. Tenemos ahí conectado, pulsamos, ya que mientras lo pulsemos no cerramos el circuito, y mantendremos pulsado, ya que esta tostadora tiene enclavamiento eléctrico, mediante un electroimán, y mientras no tengamos alimentación eléctrica, si soltamos, la misma se abre, se desconecta, por lo tanto, hay que mantenerla pulsada. Hay otras que no, hay otras que se quedan enclavadas. El polímetro nos da una medida de 55 ohmios, 55,1. Sería la suma de las dos resistencias, de los dos hilos de Nicron, ya que esta tostadora, si no le seleccionamos solamente una tostada, que lo hacemos a posteriori, normalmente calienta los dos lados. Por lo tanto, los dos bobinados de Nicron darían esta medida, estarían correctas. La segunda comprobación que podemos hacer es la derivación a masa, la derivación a la carcasa metálica del aparato. Si nos daría o no nos daría calambre. Pues bien, dejamos una de las puntas de prueba unida a uno de los polos, os da igual a cuál lo unáis. La otra punta de prueba, da igual también qué punta sea, la llevamos a la toma de tierra, al terminal central. Y cerramos circuito. En esta escala y en las siguientes superiores, no nos tiene que dar ningún tipo de medida, como es normal, ya que el aparato funciona perfectamente. Cerramos, y tal como vemos, nos da infinito, no hay ninguna medida. Vamos a ir subiendo de escala. Escala de 2K, nada. Escala de 20K, nada. Escala de 200K, nada. Escala de 2 megas, 2 millones, nada. Escala de 20 megas, nada. Esta escala sería la que tendrían algunos polímetros, como escala máxima. Este tiene la escala de 2000 megas. Y este, la escala de 2000, dará una pequeña fluctuación, cosa que es normal, y luego quedará en circuito abierto, en infinito, tal como veis. Por lo tanto, esta tostadora no está derivada a masa, está perfecta. Vamos a simular una derivación, que sería tocar con la mano, no importa que esté humedecida, con la mano normal, el hilo de Nicrom, en la escala de 2000 megas, ya que la de 20, dependiendo cómo tengáis la mano, puede o no puede daros medida, veremos ahora si la da, pues en la escala de 2000, tocamos la carcasa metálica y el hilo de Nicrom al mismo tiempo. Y tal como veis, estamos simulando una derivación a masa, que en este caso, esta en la escala de 2000, sería de 640, 630 megaohmios. Soltamos, ya que no tengo más manos, bajamos de escala a la de 20 megas y volvemos a cerrar. Intento a ver si consigo hacer derivación, tocando el Nicrom, antes lo he conseguido, en algún momento, ahora se va a resistir. O sea, me parece que la escala de 20 no nos mide. Por lo tanto, esto lo que nos demuestra, es de que si vuestro polímetro, la escala máxima que tiene de medida es la de 20 megas, es posible que tengamos una pequeña derivación y no nos mide la misma. Ahora, vuelvo a intentar, nada, ahora no hay forma. Antes ha habido algún momento que me ha llegado a medir, ha llegado a dar alguna pequeña derivación, en este caso no la da. Por lo tanto, lo dicho, si puesto polímetro solamente llega hasta la escala de 20 megas, podemos estar limitados a que la derivación esté, en lugar de 20, en 2300, 6700, cualquier cosa superior, y el polímetro no pueda medirla. En este caso, con la escala de 2000 megas, sí que llega a medir la derivación. O sea, aquí. Faltaba tocar. A ver si es que antes, ahora recuerdo si he pulsado, sí, había pulsado y no ha derivado. Pues bien, estaba hecha bien la comprobación. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, que a la hora de comprobar la tostadora, son dos comprobaciones básicas, pero bueno, si alguno no lo sabía, pues ya le pueden ser de primera ayuda, una primera comprobación. Si veis que os da derivación a masa, ya sabéis que tenéis un problema, puede haberse quedado algún pequeño trozo de miga de pan carbonizada, algún trozo de pan ligeramente humedecido, mucho ojo, por ejemplo, cuando metemos los cuchillos, cosa que hace más de uno, estando el aparato enchufado a la red eléctrica, no se pueden meter cuchillos y demás para sacar las tostadas, ya que podemos tocar el lateral y podemos realizar una derivación y que nos salte el diferencial del cuadro eléctrico de la vivienda o si el mismo no está funcionando, que tengamos una electrocución. Pues nada, espero que os haya gustado. Saludos para todos.